Papapapaya, es sabor tropical Una fruta dulce, es mi favorita Bailando en la playa bajo el sol Papapapapaya, mi corazón baila Papapapapaya, quiero bailar y gozar Bailando toda la noche hasta el amanecer Papapapaya, la fiesta no se agarra Porque me une a mí Papapapapaya Papapapaya, papapapaya En la playa Papapapapaya 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 Oh-oh-oh-oh-oh-oh La papaya La papaya Bailando en la playa, bajo el sol caliente Muy papapapaya, moviendo mi cuerpo La fiesta no termina, la noche es para siempre La música me lleva a otro nivel diferente Muy papapapaya, bailando papaya El ritmo me llama, no puedo parar Muy papapapaya, viviendo en la salsa La fiesta nunca acaba, vamos a gozar La paso, pasipo la zapam Bapapapaya La la playa La 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 playa Bapapapaya Bapapapaya Adiós.